Bienvenidos a la lista del Dr. Nalentorio Chávez, 248-893, que participa con nosotros. Ok, pues ya estamos de regreso, ya les dijo el Dr. de lo que es el arándano con el pignogenol. Y bueno, pues tenemos las gotas de eufrasia que se ven como complemento. Tenemos una super promoción que sería el arándano con pignogenol más 3 frascos goteros de eufrasia por $600 pesos, ¿no querido? Recuerden ustedes que estamos dando cada frasco de eufrasia en $250, que ya son los últimos días porque ya subió a $300. Y que bueno, pues ahorita lo tenemos en promoción solamente a las personas que vayan el día de ahora y mañana aquí o a Cholula. O llamen a Laurita de Apilia en 248-883 y allá con media 247-1330. Y bueno, pues hablando un poquito sobre los fríos, que están muy feos, esa onda gélida que viene desde el norte. Y que bueno, finalmente los vientos llegan al centro de la República Mexicana provocando un montón de cosas. Y lo que es el Golfo de México, el Caribe, huracanes y lluvias y el cambio climático. Y allá en Australia están cayendo los pobres animalitos. Las temperaturas son tan grandes, tan tremendas, que yo estaba viendo en la mañana las noticias de las redes sociales, cómo caen los pobres cangúres, los animalitos que viven ahí. ¿De frío o de calor? De calor, el calor está horrendo, ¿no? Como dijo uno de los brutos youtubers de allá de España, no se nos va a venir el agua encima, no se va a descongelar los polos magnéticos y nada de eso, ¿no? Tiene que ver otra, son cuestiones completamente diferentes. Pero sí nos está afectando mucho. Y cómo se ve reflejado en el organismo, en las coyunturas, en la espalda, en la cabeza, en los pies, la vasoconstricción que hay, o así que el torrente sanguíneo, vamos a decir, como que se aprientan las venas, permite que no haya un flujo de sangre normal y esto ocasiona, sí, vasoconstricción, y eso ocasiona que se mantenga, que no lleve la circulación a todo el organismo en forma adecuada, ocasionando frío en las manos, frío en los pies, frío en el cerebro, a donde se acumula más, más, este, dicen más, más sangre que son los órganos internos, la espalda, el corazón, todo, tienes la espalda fría, 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 la planta de los pies frío, frío. Y bueno, pues esto es por eso. Vamos a hidratarnos, vamos a estar bien, pero vamos a quitarnos ese dolor e inflamación provocado por la mala circulación tomando nuestros productos. Tenemos el arana copinogenol, que es bueno, tónico, que lo que contiene hace que mejore la circulación, pero yo los invito a que consigan con nosotros el té verde y el ginseng. ¿Té verde en forma de tabletas? En forma de tabletas y el ginseng, en forma de cápsulas, que como dirían los chinos y los coreanos, calienta la sangre. Es caliente. Calienta la sangre, mejora la circulación. ¿Y por qué creen que en Siberia, en la zona de Siberia, que es donde hay ginseng, se maneja mucho, se toman grandes cantidades de ginseng, tanto en té como en suplementos alimenticios? Es como si en América, donde se toma el té de mate. Sí, entonces eso te produce calorías, calorías. Y lo puedes tomar aquí, yo les recomiendo, las personas que son de la tercera edad, que tomen, dicen que consumen té verde también en forma de tabletas. Y bueno, si te duelen las coyunturas, te duelen las articulaciones, tenemos nuestro paquete para las articulaciones, que consta de artrol, colágeno y glucosamina. Es artrol con sulfato de calcio con cartílago de tiburón y glucosamina con sulfato de condiortina. Y aparte el colágeno, para mejorar la elasticidad de nuestros órganos internos, de nuestro cuerpo, de nuestras articulaciones, se mejora, ayuda a la captación de hierro de calcio en los huesos y mejora el movimiento de las articulaciones. Y aparte de eso, el colágeno pues te va a proveer, ahora sí que no tengas envejecimiento prematuro, ocasiona que la piel se mantenga más tensa, pega la pegada. O sea, firme. Sí, firme. El pellejo pegado al cuero. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Y si tomas los demás productos, porque en verdad aumenta el consumo de líquidos, de agua. Yo sé que nos antoja el agua, el agua temperaturalmente, pero sí puedes tomar tizanas. Te sirve que te mantenga calentito. Moverte para, si te ahuevas, pero sí, esa es la palabra. Si te estás ahí acostado, ahí impunando el frío, pues menos te puedes mover, más rigidez existe, más frío tienes. La gente acostuma a hacer eso, pero si te mantienes en movimiento, como dirían por los rachos. La ociosidad es, por eso sí que es una calamidad. Porque si te mantienes en movimiento, menos te achochas, menos te andas ahí arrullando la enfermedad o tu ida. Que dejen de apapachear la enfermedad, ¿no? Dejen de apapachear la enfermedad, hay que movernos y hacer ejercicio. No es recomendable hacer ejercicio en las mañanas o en las noches cuando baja mucho la temperatura. Pero por ejercicio me refiero a que tiene que mantenerse en movimiento. Si así es, miren, yo recuerdo a la princesa que trabajaba con nosotros, siempre se la pasaba, no, no, sí, sentadita, pegadita al router, al router ahí. Ahí en nuestro consultorio, aquí en Boulevard Norte, cerca de la Capu, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Hablen al teléfono local, 248-8893, hagan su cita para la consulta médico-naturista en mi consultorio, doctor Antonio Chávez. Yo los atiendo personalmente. Entonces yo recuerdo a la princesa de la cocina, que terminó como la princesa de las tortas de 10 pesos de jamón tortero, se la pasaba ahí, mira, sentadita, sucia así. Y se cubría las orejas, a las orejas se puso unos como abrigos en sus orejas, se ponía un gorro, luego se ponía una bufanda así de abuelita, aparecían las posas de Santa Claus, luego aparte del pantalón traía otro pantalón abajo, aparte de eso traía creo que unas medias y aparte traía unos, ¿cómo se llaman?, calentadores. Y luego traía otros dos o tres calcetas adentro y unas botas tipo de Santa Claus, pero miren así, siempre estaba así, 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 y todo el tiempo comiendo gomitas la princesa. Entonces, ¿pero qué ha pasado? O sea, yo le decía, oye, muévete, ponte a hacer algo, sacude, barra, limpia, quítale el polvo a los frasquitos o a lo que sea. Pues se agarraba los frasquitos y les iba limpiando así, con una, una servilletita, pedacito por pedacito, se tardaba una hora con un frasquito la princesa, pero ella, ¿cómo quedó? O sea, siempre tenía frío, la princesa siempre tenía frío. ¿Por qué? Pues porque no se movía. Entonces, si usted... Nosotros nunca nos tapamos. Nosotros nunca nos tapamos, a menos quebraste el ángel. Así, sí, no, así, como lo normal, pero como siempre andamos en movimiento. Pero como siempre, yo estoy así, me parezco, me parezco al Pablito, al Pablito, al Pablito. Bueno, usted también está así, Pablita, los Pablita, los Pablita, los Pablitos. Un saludo a Pablito, que ya debe estar en el consultorio. Muévanse, señoras, muévanse, señores. Señores que llegan a los 55 años, señoras que llegan a los 60 años, tienen que moverse, no se achochen. El término achochar quiere decir que se vuelven viejitos, porque la vejez está en la mente. No en el cuerpo. El proceso del envejecimiento comienza en el cerebro. O sea, que finalmente, me digas, Crítico, no estuvo bien cuando yo ayer me refería y la persona que me dijo, ¿verdad que ya estamos viejas, prima? Y dije, no. Pero ella, bueno, ella siguió en su mente. Pero yo, a la edad que tengo, no me siento vieja, no tengo apariencia de abuela ni de viejita. Me siento una mujer de los cuarenta y tantos en plenitud para hacer todavía muchas cosas y hay que hacer cosas. Sin embargo, es cierto que dentro de nuestras culturas hay personas que a partir de los... Cuarenta. Que se hacen abuelitas. Claro, no importa. Cronológicamente no importa. Si a la edad que se hagan abuela pueden ser muy jóvenes, ya en automático se convierte en el viejito. Sí, claro, claro. Y no, ¿por qué? Pues si el hijo es de la hija que anduvo, el hijo que anduvo, vieron ahí de... De calenturientos. De calenturientos, no uno. Yo creo que voy a dar mis actividades. No, eso sí. Vamos a ver las direcciones, ¿no? Para que... Porque está buena la plática, ya. Sí, muy bien. Estamos acá en la ciudad de Puebla. Para la gente de YouTube, hagan su cita para la consulta médico naturista, Lata Nacional, 01222488823. Para nuestros amigos en Facebook o que nos escuchan en estas dos estaciones de radio, Whatsapp 2228423083. Consultorio médico naturista Dr. Antonio Chávez. Y bueno, pues estamos consultando de lunes a viernes desde las 12 del día hasta las 5 y media de la tarde. Los domingos de las 12 a las 3. Costo de la consulta 150 pesos. Y vamos a darles consejos, vamos a darles ideas. Porque, desgraciadamente, acá nos tocó el caso ya, nos toca el caso ya de ver que a los 40 años, 49 años ya son viejitas, ya son abuelitas y adoptan la característica de viejitas. Desgraciadamente, en nuestro pueblo mexicano, nuestra idiosincrasia asocia el tener un nieto a que ya estás viejita o estás viejito. Entonces, el cerebro comienza a modificar su manera de pensar y dice, ya estoy viejito, por eso que ya tengo una nieta o un nieto. Ya soy una viejita, por eso que tengo una nieta o un nieto. Y el cerebro es tan grande que el cuerpo empieza a envejecer de manera notable. De manera notable empieza el proceso de envejecimiento, desde los pies hasta la cabeza. Se llenan todas las secadas, las arrugas, todo esto se les arruga y se les puede caer el pellejo. En un año se vuelven viejitas. Yo las he visto. Y andan consintiendo y presumiendo al nieto por todos lados. Ahí en YouTube, aquí tengo a mi nietecita, mi nietecita. Oh, vean a mi nietecita, qué bonita. Y la señora de 45 años ya tiene con la nietecita. Presumiendo. No, señores. La vejez comienza en la cabeza. No con el cuerpo. Pero para que esto pase, tiene usted que venir con nosotros a consulta. Decir. Les tenemos que cambiar el chip de la cabecita. Para eso tenemos flores de Bach. Vengan a vernos. No se achochen a temprana edad. No se envejezcan a temprana edad. Tenemos flores de Bach para curar el alma y las emociones negativas. Y antioxidantes para que se vean más jóvenes de lo que son. Así es, así es. Bueno, después que tenemos un paquete de antioxidantes que tiene, que bueno, pues contiene graviola, contiene arándano, contiene moringa, contiene ginseng y contiene, me faltó un otro. Graviola, moringa. Es graviola, moringa. Hongo michoacano. Ah, hongo michoacano. Poderosísimos antioxidantes que le van a ayudar muchísimo. Hongo reishi, que es un poderosísimo antioxidante que te va a hacer sentir muy bien. Va a rejuvenecer y va a restaurar nuestro organismo, los órganos internos para que trabajen mucho mejor. Y bueno, pues vamos a evitar la replicación también de células tumorales en el organismo. Cancerosas. Y esto en verdad es una gran, nos va a rejuvenecer el sistema venoso, el sistema cardiovascular. Nos va a ayudar también a los huesos, darle a los huesos el calcio que se necesita. Todas esas sustancias que nos benefician, magnesio, zinc, todo, todo lo que contiene la moringa, ¿no? Así que consíguelo con nosotros en Puleval Norte junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893 y en Cholula 7, Norte, Número 7, a media cuadra del Cereza. Vamos a hacer una pausa y vamos al tercer bloque a seguir hablando de estas cosas. Ok. Son importantes, muy interesantes. Claro que sí. Son importantes, muy interesantes.